Antes de iniciar quisiera agradecer enormemente a mi grupo parlamentario, a mis compañeros de Acción Nacional por permitirme estar aquí y dirigirme a ustedes, a Quintana Roo, precisamente hoy en el cumpleaños número 45 de mi amado Estado. Este maravilloso paraíso que me vio nacer en el que inicia mi árbol genealógico y en el que he soñado al igual que ustedes. Muy buenas tardes a todos. Con el permiso de la mesa directiva, señor presidente, diputada secretaria, diputada vicepresidenta, muy buenas tardes. A 45 años de distancia de la declaratoria de Quintana Roo como Estado libre y soberano, estamos en un sitio de avances, encrucijadas y áreas de oportunidad innegables. En este tiempo, gracias al esfuerzo y determinación de miles de quintanarroenses, construimos una potencia turística, pero también hemos comprometido hasta cierto punto los delicados equilibrios comunitarios y ambientales que en algún momento significaron un distintivo de nuestra entidad. Es decir, ese Quintana Roo de paz, de tranquilidad, de bellezas naturales y oportunidades de empleo, hoy está en riesgo. Nuestro Estado recibe cerca de 22 millones de visitantes en sus más de 100 mil cuartos de hotel, por lo que sin duda hay que estar agradecidos, pues es nuestra principal actividad económica. Sin embargo, hoy tenemos el reto de plasmar en leyes y presupuestos las bases que ayuden a hacerle justicia al sur. No solo sentirnos orgullosos de haber nacido de buena madera, sino que actuar de buena manera. Sabemos que existen desigualdades abismales en los municipios, que bajo la complicidad y el auspicio de algunos malos gobiernos y representantes populares que en el pasado prefirieron ignorar estos problemas o sacar ventaja de ellos, dieron paso a la situación de inseguridad, marginalidad y crecimiento irregular que trastocó la paz y la convivencia de las comunidades. Somos una de las entidades federativas que más genera empleos y que ocupa el cuarto lugar de crecimiento económico a nivel nacional. Pero seguimos sin resolver temas trascendentales de justicia social. Por ello, debemos pugnar por un reparto más equitativo del presupuesto nacional. Porque Quintana Roo lo merece. Porque somos el hogar que a diario siguen eligiendo paisanos y extranjeros para construir sus sueños y establecer a sus familias. Porque los quintanarroenses necesitamos que el fruto de nuestro trabajo se vea reflejado en la seguridad de mujeres y niños, en las escuelas y en los hospitales. En estos 45 años, construimos una democracia más plural, pero con un profundo problema de credibilidad y confiabilidad, del cual todos somos responsables y estamos obligados a responder. A lo largo de estos 45 años, vivimos algo parecido a la democracia y nos acostumbramos a la voluntad absoluta del gobernador y el presidente de la República en turno. Sin embargo, hoy vivimos tiempos diferentes. Hoy vivimos un sistema más plural. Prueba de ello es la integración de esta legislatura. Una legislatura conformada por mayoría de mujeres, que somos 13 de los 25 legisladores. Pero muchas más están atrás. Muchas más fueron las que nos llevaron hasta este lugar. A muchas más les agradecemos el poder representarles. Estoy segura que hoy Leona Vicario se siente feliz de que su lucha no fue en vano. Hoy Leona sabe que las mujeres de Quintana Roo la honramos y en su honor trabajaremos muy fuerte. Una legislatura en la que ocho partidos políticos están representados y en la que su ley orgánica reconoce esa pluralidad. No obstante, los diputados que integramos esta legislatura y llegamos a este cargo somos los que llegamos con el menor porcentaje de votación en mucho tiempo. Somos parte de la crisis de credibilidad institucional que hay en todo el país. Y el reto es trabajar bien, muy bien, para devolverle al Poder Legislativo esa credibilidad y confianza que la ciudadanía nos demanda. Nuestro reto, compañeros, es demostrarle al pueblo de Quintana Roo que participar votando es decidir el futuro que queremos y que merecemos. La conmemoración de estos 45 años de historia debe tener como objetivo reflexionar sobre los logros y retos de nuestra entidad. Pero también debe rendir un homenaje a los héroes, a los conocidos y a nuestros héroes anónimos de Quintana Roo. Esos pioneros que sacrificaron todo, que hicieron de este Estado su hogar y se aventuraron en la colosal tarea de construir una potencia turística prácticamente de la nada. Sin olvidar a aquellos, a quienes primero perteneció esta tierra, a esos que solidariamente han recibido a miles y miles de personas de todas partes del mundo con los brazos abiertos y la nobleza que nos distingue como pueblo. Nuestro reconocimiento sincero a quienes en su persona resguarda nuestro origen, nuestra cultura y orgullosamente nos recuerdan que Quintana Roo es territorio maya. A todos ellos, a quienes entregaron sus vidas cuando nuestra realidad era solo un proyecto prometedor y a quienes a pesar de la adversidad siguen apostando por Quintana Roo. A quienes amando esa mar turquesa y esa selva vida deciden que Quintana Roo lo vale todo. A ellos, a nuestros niños, a los que están y a los que vienen, los miembros del Grupo Parlamentario del PAN les dedicamos esta celebración. Los diputados de Acción Nacional, nos comprometemos a fortalecer el diálogo, las buenas formas, a velar por el bien común, a trabajar de la mano con los tres órdenes de gobierno y el Poder Judicial para regresarle a nuestro Estado la seguridad y hacerlo más próspero, para que nuestra gente viva mejor. Nos comprometemos a trabajar con honradez, con transparencia, con honestidad, poniéndote a ti, ciudadano, en el centro de las decisiones. Nos comprometemos a que nuestras acciones te beneficien a ti y a tu familia. Nos comprometemos a legislar con amor por Quintana Roo. Hoy, también te quiero felicitar a ti que tienes una tienda, a ti que labras en el campo, a ti que tiendes una cama en un hotel, a ti que construyes este bello Quintana Roo, a ti que estás en cada rostro y en cada idioma que se habla en este bello territorio. Te felicito a ti que eres Quintana Roo en cada una de tus acciones. Te felicito a ti, a cada niño, a cada mujer que construye esta tierra día a día. Te felicito a ti que estás aquí presente, honrando a tu Estado en esta maravillosa celebración. Una vez más, con amor por Quintana Roo y que viva Quintana Roo. ¡Gracias! ¡Gracias!